Música Hasta las 5 de la mañana Música 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 Para poder continuar hay que buscar la raíz La vida sabe quitar, no la sabemos vivir Quiero abrazar mi familia, decirle cuánto los amo Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano Y a los amigos del barrio, salir y darle la mano Ay, 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 dame un beso y un abrazo Y cuando dure esto, esa mañana no estamos Ay, 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 dame un abrazo Y cuando dure esto, por si acaso se lloramos ¡Fueba! 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 Fueba! ¡Fueba! El tiempo pasa y de pronto se hace tarde o temprano Y se nos ven mis intenciones, lo que le daño guardar Abrázame como tipo en la noche en la urna Abrázame despacito, abrázame y no me enorde Abrázame despacito, abrázame y no me enorde Ay, 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 beso y un abrazo Dice el cuarto lunes, no, esa mañana no estamos Ay, 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 dame un beso y un abrazo Dice el cuarto lunes, no, la casa se vea ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Dice el cuarto lunes, no, da, 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 da Yo quiero gritar Salud Desde el corazón Salud Cantando en su pecho Salud Me lleno de vacío Salud Cuando cierren los días Salud Y si te les dejas Salud Pediría mi Dios Salud Pa' que nos proteja Salud Che Mi novieñito Che A ver María Oiga ¡Eh! 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 Yo quiero gritar Salud Canta en su corazón Salud Cantando en su pecho Salud Me lleno de vacío Salud Cuando cierren los días Salud Ay, si usted se le dejas Salud Pediría mi Dios Salud Pa' que nos proteja Salud 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 Ay Muchas gracias